Hola chicas, hoy vamos a inaugurar una nueva sección, sección cocina, no, no, en realidad mentira, no, el único que puede inaugurar esa sección sería mi marido, porque cocinaron muy bien la verdad, como dice el título, seguimos con los tips, y en esta ocasión quiero pasarle un tip que me lo dio mi verdulera, muy simpática, que me dijo cómo conservar las verduras, cómo nos durarían más las verduras, entonces vamos a hacer lo siguiente, cualquier verdura, cualquier verdura de hoja, vamos a envolverla en un diario, vamos a tratar de que entre en el enfoco, envolvemos en un diario, envuelta, y después vamos a humedecer el diario, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos el diario seco, como yo lo hacía en principio, el diario va a secar la verdura, va a absorber la humedad de la verdura, entonces, cuando ya lo tenemos el diario bien húmedo, que hizo un enchaste bárbaro, vamos a ponerlo en una bolsita, una bolsita pero bien bien cerrada, para que dure mucho más tiempo en la heladera, una vez que lo tenemos bien cerrada, para que no le entre el aire del frío de la heladera, la guardamos, eso sería para mantener todas las verduras de hoja, frescas, por más tiempo, el segundo tip, vamos a tomar una taza, y nuestro cuchillo, esta vez vamos a afilar cuchillo, vamos a pasar varias veces, el cuchillo de esta forma, por la parte de atrás de la taza, de un lado y del otro, esto va a afilar el cuchillo, varias veces así, y ahí tendríamos nuestro cuchillo afilado, vamos a pasar al tercer tip, esta vez vamos a dar un tip para manualidades, o, sí, puede ser para manualidades, yo no sé si esta cinta, acá se pone como cinta de papel, o de pintor, cuando esta cinta queda mucho tiempo guardada, pierde el adhesivo, entonces, para recuperarlo, lo que vamos a hacer es ponerlo por 10, 15 segundos en el microondas, así recupera nuevamente el pegamento, chicas, bueno, estos fueron los 3 tips de hoy, espero sean útiles de verdad, voy a pedir la colaboración de la que quiera, puede dejar en los comentarios algún tip que tengan y que quieran compartir, así este, entre todas nos ayudamos, bueno chicas, un besito para todas, si les gustó, dedito arriba, suscríbanse, besos, 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 y nos vemos en la próxima.